El Córdoba Club de Fútbol regresa a los entrenamientos el próximo lunes, día en el que arrancará el proyecto blanquiverde de la temporada 2022-2023 en la que el equipo de Germán Crespo aspirará a estar situado en los lugares de privilegio de la tabla del Grupo 1 de Primera Federación. Antes de esas primeras sesiones, la plantilla cordobesista deberá pasar las pertinentes pruebas médicas que se iniciarán este jueves, a pesar de que se tenía previsto adelantar un día antes del calendario previsto para que pasaran reconocimiento los cuatro fichajes anunciados hasta ahora por el Córdoba Club de Fútbol, Ramón Bueno, José Manuel Calderón, Cristian Carracedo y Quique Márquez. Sin embargo, se iniciarán las pruebas finalmente el jueves. A primera hora está previsto que pasen las pruebas, tras las caras nuevas, los capitanes del Córdoba, Willy Ledesma, Javi Flores y Miguel de las Cuevas, por lo que el viernes tienen programados los servicios médicos el final de dichas pruebas, salvo que algún jugador por agenda no pueda hacerlo entre el jueves y el viernes. En este caso, la prueba se realizaría entre el sábado y el domingo, antes de que el lunes se inicien los entrenamientos. Aunque todo señala que todos pasarán las pruebas entre el jueves y el viernes, los servicios médicos del Córdoba han previsto una guardia por si algún futbolista no regresara a la ciudad antes del viernes, algo poco probable. Ya huele a fútbol en el Arcángel. El Córdoba Club de Fútbol inicia los primeros movimientos de cara a la temporada que viene con los reconocimientos médicos y la estrecha vigilancia a los futbolistas, que se prolongará al menos hasta el último fin de semana de mayo de 2023, fecha prevista para el final de la fase regular de la Liga en primera federación.